¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Eles aquí! ¡677! ¡Es aquí! ¡Es aquí porque vamos a hacer un reto! Nos vamos a pegar un post-it en la cabeza y cada uno va a escribir algo y el otro tiene que adivinar lo vamos a hacer por categoría y el que pierda va a dejar que el otro lo maquille y estoy segura que voy a ganar yo porque... ¡Hasta bueno! ¡Hasta bueno! Ok, vamos a empezar. La primera categoría va a ser películas y voy a empezar yo. Puede ser un personaje, el nombre de la película, algo de la película, lo que yo quiera, ¿ok? Ok. Él se llama... Ok. ¿Cierra los ojos? No lo sabes. Toma, por favor. Toma ahí, más a vos. Si me muevo, se me va a caer, ¿ves? No, porque no lo había recalado. Ah, ok. Ok, comenzando. Deja que yo también con el cabello. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no hacer? Ok, ¿es una comiquita? Sí. ¿Están en el agua? No. ¿Es una comiquita? Sí. ¿Es hombre o mujer? No, ninguna otra cosa. ¿Es un animal? Sí. ¿Es un pez? ¿Es un hombre? Sí, es un hombre. ¿Es un pez? No. ¿Es un cancres? Tampoco. ¿Es un oso? No. ¿Usan magia? No. Ajá. Ajá. ¿Es un pirata? No. ¿Es un perro? No. ¿Tiene superpoderes? No. ¿Es el protagonista de la película? Sí. Bueno, no es el que es el protagonista, pero... Bueno, le da así el protagonista de la película. Sí, 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 es el protagonista. Simba. ¿Quién es Simba? Simba. No. ¿Mufasa? Tampoco. Nada. Simón. Pumba. Logan. ¿Quién es Logan? ¿El de Wolverine? Es una comiquita, me lo he dado al principio. Ay. ¿Y con qué le ayudas? Es de... Es de... Una comiquita, es hombre. ¿El hombre? ¿Demo? No. Ah, me tiene que dar un pez. Este... ¿Cómo que estoy cerca? Claro. ¿Tarsán? No. ¿Este es Tarsán? No. Te voy a admitir que es un poquito de... ¿Qué? Es tuyo. ¿El mío también? ¿Qué te va a decir? No, no. Yo te hago por parte. No creo. Porque no le he adivinado. ¿Por qué? Siento... Siento un alma. ¿El pombo? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo? No. No me acuerdo cómo se llama. Yo creo que... Sí. Yo no he dicho nada. No me acuerdo. Ok, pero... Yo no tengo la culpa. Maldísimo. Dice... Ok, me dicen que van cerca del Rey León. ¿What the fuck? Claro. Es el Rey León. Pero tú no me... Pero eres un personaje. Bueno, no te voy a decir que es el Rey León. Porque tú pudiste que era... Se valían los nombres de la película. No importa, gana el circo. ¡Uy! ¡Fus! ¡Uy! 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 ¡Ganó Marivich! ¡Vamos! Ok, la siguiente categoría va a ser de comida. ¿Quién es? ¿Hoteo? Bueno. Ok. Me animo. Y mi... Ya es divertido. Espera. Lo mismo plato, pues. Como... Como decir... Pasa de la cena. Todo mal sale bien. Tranquila, porque yo no veo. No tranquila, porque yo nervioso. No tranquila, porque yo nervioso. ¿Esto es pasta? No. Pizza. Pizza. No. Sushi. No. Pollo. Sushi. Pecado. No. Carne. Tampoco. Panqueza. Tampoco. Serial. Hamburguesta. Huevo. Cocino. Papas. No. Pero es un contorno. O es un plato como el mío. No sé, una comida. No es un plato. No es un plato. Esto es... ¿El puré? No. Pizza. No, la idea es pizza. No, no, tuve. ¿De qué? Hamburguesta. Perro caliente. ¿Tequeño? No. ¿Empanada? Tampoco. ¿Arepa? No. Arepa. Tampoco. Uhhh. Ahora sí, es verdad que estoy nervioso. Esto no sería más divertido. Yo puedo ver. Me encanta mucho. ¿No te das cuenta que en la película, ¿Tú lo pones por una comejita? Sí, y de Disney, gracias. ¿De qué viento que era? Es Crowley. No, ese es Crowley. ¿Bonofolia? La madre. No me dio chance, claro. Tienen que ir a su canal, que va a poner algo muy divertido. Siguiente categoría. De bebidas alcohólicas. ¿Por qué me lo hiciste acá? Porque sería muy bueno. Está bien. Pero el trago. Tequila. ¿Mojitos? No. ¿Rom? Mojitos. ¿Vodka? No, no. ¿Rom? ¿Cuba Libre? No. ¿Cuba Libre? Simona Eléctrica. No. Esta vaina es... ¿Cómo fue que...? No. No. No es. Ya, déjame acordarme el nombre. Saben esta nueva... Sex on the Beach. No. Eso es lo que yo tengo aquí en la frente. No. 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 No es maravillito. ¿Uga Libre tampoco es? Piña colada. Oh, piña colada. No. Margarita. Margarita. No. 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 No es maravillito. No. No. Este es mecático. Cerveza. Azul. Azulia. Volar. Cerveza. Azul. Zulia. Volar. Ay. Carrareña. No. Pino. Salgría. No. Pino. No. Champagne. Champagne. No. Bien espumoso. Este tiene de todo este. Ah. Este tiene de todo? Si. No. Pero no se más que ese si ya. Ya había un par de ellas. Vamos. No. Tinto de verano. No. Agua de coco. Anís. No. Ella. Carta roja. No. Es un trago. Este tiene de todo. Este quiere decir que tiene ron, whisky, vodka, todo esto. Ah. Si. Se parece que si. Pero yo no se. Whisky. No. Voy a explicar la roja. No. Te voy a dar una pista porque yo no te acuerdo de cual es el mismo. A mi trago se le eche un aceito. bien. Esa la piñera. 3,2,2,1. Es otra paz. Todo mío. Pecera. A ver, si el puto no es sencillo, tenga puro. Ajá, llevamos cuatro, creo. Uno, sí, cuatro. Última. Última para ver... El que pierdo es maquillalo. Es decisivo. Y de alguna manera me tengo que salvar. Bueno, si tú ganas esta, podemos, este... Hacer marrón. Pero si gano yo, pues ya perdiste. Ojo, ya tengo que maquillar. Y la última categoría va a ser de... O un estado. No. ¿Un estado? O sea, quiere... Sí, para... Exacto, corre de selón. Ok. ¿Por qué? No, 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 no. Toronto. Yo no sé cómo se escribe. A ver, jamás, pongo perú. Yo lo voy a poner así y esperaré lo mejor. Cierra los ojos. Un estado, ¿no? Cierra los ojos. Si lo viste me voy a picar. Asuales. Se escribió la zona de ahí. Amazonas. Amazonas. Apure. Portuguesas. Guarico. Cogedes. Zulia. Monagas. Caracas no es un estado. Yo sé. Y si te toca a picar. Miranda. Alcón. Yo creo que no te puso un estado. Este es el amor. Supendido. ¿Eres de Asturias? No. Sí. No. Sí. No. No. No te he grabado. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Así que, make up. Bueno, esto se siente muy bien porque a veces ha sido una lástima que para mi primer reto perdiera en mi canal. ¿Tú? Shame. Shame. Ahora me da miedo lo que va a pasar. Bueno, chicos, hasta que llegue el video. No olviden pasar por su canal donde voy a estar maquillándolo porque perdió el reto. Shame. Gracias. Gracias.